Húmeda, crocante, cremosa y especiada, esta torta de manzana conserva todos los sabores otoñales para compartir con un riquísimo té. Empecemos haciendo los bizcochos y para eso, primero vas a poner en un bowl, yo voy a usar una jarrita porque es lo que tengo y me encanta, 115 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que tenés que tener derretida. Agregale dos huevos, sí, dos huevos que como te digo siempre, los vas a romper aparte, ¿Qué más le voy a agregar a estos líquidos? 480 gramos de azúcar rubia, sí, o azúcar morena, como la conozcas en tu país, si vos en tu país no conseguís azúcar rubia o azúcar morena, podés perfectamente usar azúcar blanca, obvio que te dejo, pero para esta torta otoñal con estos ingredientes que son bien ricos y bien especiados, siempre el azúcar rubia le aporta un toquecito de melaza que le da un poco más de humedad y un sabor bien rico, pero tampoco te compliques la vida. Una vez que tenés esto listo, vamos con los secos. Tengo 320 gramos de harina, harina la más refinada que consigas en tu país, que no contenga leudante. Dicho esto, vamos a ponerle leudante. Primero le vas a poner una cucharadita de bicarbonato. Vamos a seguir con una cucharadita de polvo de hornear. Ambas cucharaditas, si vos usás estas cucharitas medidoras, son medio tablespoon. Ahora vamos con sabor. Le voy a poner también una cucharadita o medio tablespoon de jengibre en polvo. Y canela. De canela le vas a poner una cucharada y yo como hoy estoy tentada y además a mí la canela me hace acordar mucho a mi hija Willy, que le encanta, le voy a poner en su honor una cucharadita más. Así que una cucharada y una cucharadita de canela, ¿vale? Pero vos ponéle, si no te encanta tanto como a mí, le pones un poquito menos. Y le pones una pizquita de sal ahí. Tamicemos. Uy, ¿no saben el aroma delicioso que hay en esta cocina? Le voy a incorporar los líquidos junto con el azúcar que ya teníamos en otro bowl. Y adivina qué falta. Sí, no hay torta de manzana sin las manzanas. Así que ahora lo que vas a hacer, vamos a pelar y a rayar cuatro manzanas, que por supuesto no hace falta decir que las tenés que tener lavadas y bien secas. Y que por supuesto vienen del Valle de Río Negro, un lugar increíble de la Patagonia Argentina, llena de valles y ríos donde crecen las mejores peras y manzanas del mundo, ¿sabes? Lo del mundo. Estoy usando manzanas verdes, que son aquellas manzanas que tienen más estructura y se usan en general para cocinar. Si no llegas a conseguir, puedes usar rojas. Como esta la voy a rayar, puedes usar rojas, pero son un poquito más sabrosas las verdes para este tipo de preparaciones. Si sos de esos que todo lo quieren medir y pesar, como nos gustan los pasteleros, tenés que calcular aproximadamente 700 gramos de manzana rallada, ¿ok? De manzana, lo que se llama manzana neta, sin cáscara y sin el corazón. Bueno, por supuesto, yo me guardé un pedacito de manzana porque cuando cocino con fruta, un pedacito le convido a Mora, que siempre está atenta cuando hay fruta, porque la veterinaria me deja darle un poquito de fruta. Así que un poquito de manzana y ahora lavarse las manos. Bueno, ahora sí, no sabés la humedad que le aporta la manzana rallada, ponele el juguito también de la manzana, ¿eh? Una vez que lo tenés listo, fíjate cómo te queda, bien llenito de manzana. Lo vas a dividir en tres tarteras de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base. Podés dividirlo a peso sin problema o lo podés hacer a ojitos. Esta preparación admite que lo puedas hacer en parte si no tenés tres moldes. Y ahora, pará, no lo vas a llevar al horno, no hagas eso. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer un crumble que vamos a poner a cada uno de los discos así. Le damos un crocante a esta torta que es buenísima. Así que ahora lo reservamos. Y hacer un crumble, vos sabés que lo que necesitas primero es manteca. Manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal. Tengo 200 gramos que yo ya corté en cubitos y la tengo fría. Esto lo vamos a hacer con la mano, ¿vale? Puedes usar la procesadora también para hacerlo, pero para no sacar maquinaria y demás, no te voy a complicar la vida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporarle azúcar. Voy a seguir con el azúcar rubia, así que tengo 200 gramos de azúcar rubia. Y le voy a incorporar 200 gramos de harina, harina sin deudante. Muy bien. Empecemos a integrar un poquitito. Mirá, vos podés hacer un crumble con estos tres ingredientes. Manteca, azúcar y harina, sin ningún problema. O podés hacer como voy a hacer yo hoy, que además le voy a agregar 100 gramos de avena, avena arrollada fina. Y 100 gramos de almendras fileteadas. Pero estos dos últimos ingredientes, si te complica la vida, no se los agregues, ¿vale? Lo importante es que cuando hagas esto, no te queden como pedacitos de manteca enteros. Porque lo que termina pasando es que esto, cuando lo llevas al horno, si te quedaron como pedacitos de manteca, lo que va a pasar es que se desarme todo. Ese pedacito de manteca se va a derretir. Entonces tiene que estar integrado y una vez que lo tenés integrado, lo vamos a poner. A mí me gusta como que tenga algo de forma de pelotita. Entonces yo lo apelotono un poco. Cómo lo apelotono es, ¿apretás así? Ves que cuando abriste quedó como, no es que te queda una pelotita perfecta, pero te quedan como piedritas. A mí me gusta que quede como piedritas porque eso le da después un poquito más de crocante. Esta es una buena cantidad para que te quede un buen crocante. Y ahora yo voy a hacer algo que también podés no hacer, que es un poquito del crumble que me queda. Lo voy a hacer pelotitas y lo voy a poner en una placa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando termine de armar la torta, yo quiero que la parte de arriba, es decir, esto va a bajar un poquito, va a quedar con algo de textura, pero no va a quedar mucho crumble por arriba porque se va desarmando. Entonces vos podés hacer un pequeño truco, que es hacer un poquito de crumble aparte, que después se lo ponés cuando terminás la torta a modo de decoración y va a quedar con un poquito más de altura y textura. Así que si querés probar a hacer esto, está re bueno. Y una vez listos, lo vas a llevar a un horno que vas a tener precalentado en 165 grados por aproximadamente unos 35 minutos. ¿Y cómo sabés si está listo? Porque lo pinchás con un palito y cuando el palito sale seco es que ya está listo. Ah, escuchame una cosa, al crumble lo vas a tener que sacar un ratito antes, así que lo vas mirando. Pero cálculale que por ahí el crumble te lleve 20 minutitos, así que a los 20 minutitos vas y mirás el crumble. Y después vas controlando cómo están esos bizcochos, ¿no? Hagamos un riquísimo cream cheese como relleno de esta torta crocante de manzanas. Y para eso vas a necesitar poner 280 gramos de manteca, como ya te dije, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países, que tenés que tener pomada, que quiere decir pomada a temperatura ambiente. ¿Cómo hacés para validarlo? Bátelo un poquitito. Cuando lo tenés así cremosito, le vas a agregar 280 gramos de azúcar impalpable, que por supuesto vas a tamizar. A la azúcar impalpable le encanta hacerse pelotitas, así que siempre tamizala, porque si no después te cuesta como más incorporarla. Una cucharadita de esencia de vainilla y ahora sí, integremos. Siempre cuando hagas cream cheese te conviene empezar con la integración de la manteca pomada y del azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Porque hay algunos quesos que cuando se los incorporas, si los batís mucho o los trabajas mucho, tienden a cortarse. Entonces siempre te conviene ponerlos al final. Acá yo tengo 600 gramos de queso crema. ¿Qué voy a hacer con el queso? Los voy a batir un poquito para ponerlo cremoso. Si vos tenés un queso que tiende a cortarse, esto lo haces a mano, con una espátula, un poco más de cariño, ¿vale? Bueno, y ahora sí, se lo vas incorporando de a poco, con la batidora te podés ayudar, también podrías hacerlo a mano. Si lo vas a hacer a mano, el queso yo no lo tengo atemperado, lo tengo frío. Pero si lo vas a hacer a mano, lo atemperás. Bueno, listo. Mirá qué lindo, cremoso y bien sostenido quedó este cream cheese. Si vos no estás usando un queso crema tan sostenido como el que estoy usando yo, te vas al canal y te buscas el video en el que hablo sobre el cream cheese y ahí te cuento cómo le podés agregar gelatina. ¿Sí? Porque necesitas que tenga algo de sostén. Así que si el tuyo no te queda con una buena consistencia firme, le vas a tener que agregar gelatina. Bueno, tengo el cream cheese listo. Tengo los bizcochos, unos que adelanté, que ya están horneados, están fríos, listos para que armemos la torta. Y ahora yo voy a poner el cream cheese en manga. ¿Puedes ponerlo directamente con espátula? Claro que sí. Bueno, así que vamos a empezar a desmoldar estos bizcochos. Vamos a poner el primer bizcocho en el pie de torta o en el platito lindo que te elijas para exhibir la torta. Es un bizcocho súper húmedo. Toda la manzana le aporta una gran cantidad de humedad. Una buena cantidad de relleno. Vamos con el otro disco. Bueno, acá tengo el crumble que hicimos para usar para decoración. ¿Ves que queda lindo? Le pones primero acá como estas piedras. Esto le va a dar un poquito de volumen. Siempre está bueno que la torta tenga algo de volumen. Un espolvoreadito para arriba. Esto ayuda a resaltar esta textura que me encanta remarcar arriba. Apenas, ¿eh? Y listo. Disfrutemos ya mismo esta delicia de manzanas otoñales con ese saborcito de canela y jengibre. Y yo sé que te va a encantar. Bueno, vamos a probar esto. Esto tiene ya... Mirá, ya se la ve húmeda a full, ¿eh? Toda esa manzanita. Ese crumble. Está súper húmeda, sabor a manzana, pero la canela, se siente el jengibre al final. El crumble está buenísimo porque es como todo el tiempo tiene textura y la cremosidad, por supuesto, del cream cheese le queda genial. A esta torta bien otoñal, bien húmeda, bien para tomarte con un rico tecito. No me digas que no. Sí, yo a esta me la tomo con un rico té. ¿Y vos? ¿Con qué la vas a acompañar? Axel me dice que la torta no se toma, se come. Bueno, yo me la voy a comer con un té. ¿Y vos? ¿Vos con qué? Bueno, por ahí te la querés tomar. Yo qué sé, Axel. Por ahí sí. ¿Te gustó? Likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, suscríbete si todavía no lo hiciste. Ah, y activá la campanita, así te cuento cuándo sale la próxima receta que quiero compartir con vos. Y activá la campanita. Y activá la campanita. Gracias por ver el video.